Muy bien, pues quisiera recordaros lo que veíamos en la cabecera del culto, esos dos minutos previos a comenzar, que se resalta y ese lema que como iglesia tenemos este año, recordáis cuál es, reset, que significa reinicio. Y está basado en Isaías 40.31 donde dice, y antes de leerlo permitidme que recuerde justo el verso anterior donde el profeta nos habla acerca de que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero, y ese es el texto lema nuestro, los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Lo que el texto nos está diciendo primeramente es que las fuerzas del hombre son insuficientes, porque en el momento en el que están en su mayor apogeo, cuando el hombre tiene más fuerzas que es en su juventud, aún ahí flaquea y cae, aún ahí se cansa y se fatiga. Pero marca una diferencia, los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, de tal manera que pueden correr sin fatigarse, caminar sin cansarse, podrán levantar las alas como las águilas. Y esto solo es posible porque nos está hablando de unos recursos de fuerza ajenos a los nuestros propios. Está hablando de aquello que viene como regalo de Dios a aquellos que confían en Él. Dios responde a nuestra fe dándonos fuerza para hacer frente a cualquier cosa que se presente delante de nosotros. Y la idea que había subyaciendo debajo de este lema y de este texto tenía que ver con las vivencias que hemos experimentado en estos últimos años, donde muchos nos hemos sentido desgastados. Yo no sé vosotros, pero algunas personas han sufrido pérdidas personales, familiares que han fallecido como consecuencia del coronavirus o cosas asociadas, las restricciones que hemos experimentado también nos han agotado espiritual y emocionalmente. Y entendemos que en algún momento hay que decir basta ya, es decir, de estar arrastrándonos, de estar ahí en esta situación de aguantar el chaparrón y no sé cómo lo habéis estado viviendo vosotros, pero por lo menos yo especialmente de una forma personal sí que me he notado afectado por todo esto y en algún momento dije, mira, es necesario volver a recuperar la ilusión, el entusiasmo, las fuerzas, mirar hacia el futuro con esperanza y dejar de lamentarte por todo lo malo que está pasando, por todo esto que te está desgastando, necesitas reiniciarte, volver a recuperar la pasión. Y por eso queremos hablar acerca de este tema, porque creo que es algo que todos compartimos. Y una de las cosas más importantes sobre un reinicio es saber cómo empezar. Hoy en día los vehículos tienen muchos dispositivos de ayuda a la conducción, como por ejemplo el sistema Start Stop, lo conocéis, ¿verdad? Es aquel que cuando te detienes en un semáforo el coche apaga el motor y luego automáticamente cuando pisas el embrague reinicia el motor, el arranque. Pero antiguamente cuando yo era joven y aprendía a conducir no existía ningún tipo de dispositivo por el estilo y uno lo tenía que hacer a pelo. Y muchas veces lo que te ocurría cuando estabas en un semáforo parado, especialmente si había una pendiente y tenías que arrancar en pendiente, es que se te calaba el motor, ¿verdad? Con los nervios, la gente ya empezaba a pitar, veías que se estaba formando un atasco, te ponías nervioso, quería reiniciar el motor y lo que hacía gente inexperta era apretar repetidamente el acelerador mientras le dabas a la llave, y lo único que conseguían era ahogar el motor, que el motor se llenara de gasolina haciendo que fuera imposible que se reiniciara y luego tenías que estar esperando 10 minutos a que volviera a secarse para intentarlo de nuevo. Lo que me preocupa a mí es que nuestros motores espirituales o emocionales se ahoguen y nos quedemos bloqueados en la línea de salida. Por eso quiero que empecemos hablando acerca de cómo hacer un buen reinicio y para ello nos estaremos basando en el libro de Nehemias. Sabéis que el libro de Nehemias nos habla acerca de cómo una generación que fue llevada al cautiverio, es decir, que arrancaron de su tierra, de sus casas y se las llevaron a una tierra lejana, luego retornaron a sus casas y tuvieron que reiniciar sus vidas. Al comienzo de este libro, Nehemias recibe la noticia de que las cosas están muy mal en Judá, especialmente le dicen que la muralla de Jerusalén está en ruinas y es necesario que recordemos que en aquel tiempo las murallas de una ciudad no eran un monumento histórico ni algo decorativo, sino que era la protección de la ciudad. El hecho de que la muralla estuviera derruida era lo mismo que vivir en una casa a la que le han arrancado, le han sacado todas las puertas, todas las rejas y todas las ventanas. ¿Cómo te sentirías tú viviendo en esa situación? Sabiendo que en cualquier momento cualquier persona puede colarse en tu casa porque todo está abierto. Pues de una forma llena de inseguridad, sería difícil conciliar el sueño, cualquier ruido te alertaría, te sentirías totalmente vulnerable. Y así es como se sentían los habitantes de Jerusalén, sabiendo que en cualquier momento cualquier banda de ladrones podría asaltarlos y robar todo lo que tenían y matar y acabar con sus vidas. Podemos leer en los primeros versos del capítulo primero las palabras de Neemías a partir del verso 3 cuando él relata esa experiencia en primera persona. Dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, dice Neemías, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Ya he compartido muchas veces que uno no puede escoger qué es lo que va a ocurrir en su vida, pero sí puedes escoger cuál es la respuesta que tú vas a dar a tus circunstancias. Y Neemías nos enseña aquí qué hacer para cambiar esa tristeza inicial en una actitud de fe capaz de transformar la situación. Y entenderlo nos va a ayudar a nosotros a lidiar con nuestros problemas personales y aprender cómo volver a ponernos en pie y hacer un reinicio. Pero llegar a tener una actitud de fe no es algo que ocurra automáticamente. No es como darle al interruptor de la luz y se hace la luz. Es un proceso que incluye las tres cosas que hizo Neemías aquí. Y si lo veis en el texto que tenemos en pantalla, Neemías lloró, ayunó y oró. Así que vamos a considerar individualmente cada una de estas tres actividades que hizo Neemías y ver cómo esto se puede aplicar a nuestras vidas en este reinicio. En primer lugar, lloró. Y es necesario llorar en el sentido de expresar lo que hay en tu corazón a Dios. Está, como decíamos al principio, ha sido una temporada de mucho dolor para todo el mundo, a nivel global, pero también a nivel personal. Si sientes que tienes que reiniciar tu vida, probablemente es porque sientes que has perdido fuerzas, porque te sientes desgastado, porque te has sentido herido en algún momento, la convivencia se ha hecho muy difícil en este tiempo. O quizás, pues, te has visto superado por las circunstancias. Seguramente sientes que has perdido algunas cosas, así que empieza por sincerarte con Dios. Exprésale a Dios cómo te sientes, qué es lo que te ha pasado y cómo esto te ha afectado. Algo que puede ayudarte en esto es leer en la Biblia la historia de personas de fe y ver cómo ellos han enfrentado la pérdida y el dolor. Y así podríamos ver acerca de Abraham y cómo él hizo duero y lloró por la muerte de Sara. O un poco más adelante, puedes leer cómo Jacob rasgó sus vestiduras y se vistió, se cubrió de cilicio y lloró desconsoladamente por muchos días porque creía que su hijo José había muerto despedazado por las fieras. También José tuvo un tiempo de luto de siete días cuando murió su padre. Y un poco más adelante, leemos acerca de que cuando Moisés murió, todo el pueblo de Israel se lamentó y lloró por treinta días. Y cuando leemos estos ejemplos, y podríamos citar otros muchos, porque, bueno, basta un botón de muestra, ¿verdad? La Biblia está llena de ilustraciones de este tipo. Pero cuando leemos estos ejemplos, yo no sé si vosotros lo habéis percibido, pero a mí hay un par de cosas que destacan, que se destacan a primera vista. La primera de ellas es que ellos se tomaron mucho más tiempo para llorar que el que nosotros muchas veces nos tomamos. Y lo cierto es que se necesita tiempo para llorar. A veces queremos llorar demasiado rápido y demasiado silenciosamente. Con mucha frecuencia volvemos rápidamente a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, como una forma de acallar, de olvidar, de calmar nuestro dolor, en lugar de tomarnos el tiempo para afligirnos y llorar. Pero llorar es necesario para poder elaborar un duelo saludable. Por eso, permíteme una pregunta. ¿Hay alguna herida, algún dolor, alguna pérdida que no te has tomado el tiempo necesario para llorar? Muchas veces tendemos a minimizar, menospreciamos nuestro dolor, nos comparamos con otros y pensamos, es que no tengo derecho a sentirme mal, porque otros lo están pasando mucho peor. Pero quiero decirte que Dios no piensa así. Él mira cualquiera que sea nuestro dolor y Él quiere consolarnos. Él quiere tratar con todo aquello que nos afecta. Para Él nada es poco importante. Cualquier cosa que toque a nuestras vidas para Él es motivo suficiente para mover todo el cielo y dar respuesta a nuestra necesidad. Y Dios quiere consolarnos y fortalecernos en cada cosa que nos pasa. Pero para ello es necesario expresarle nuestro dolor, porque así es como Él sana el dolor. Y lo segundo que podemos destacar del ejemplo de estas personas que hemos leído, es que ellos también expresaban sus emociones mucho más abiertamente que nosotros. De hecho, la palabra hebrea para luto es una palabra que literalmente significa expresar audiblemente tu dolor. Estar de luto es hacerlo de tal manera, expresar el dolor de tal manera que te van a oír, se van a enterar, van a saber lo que te está pasando. Y sé que cuando hablamos de dolor, de duelo, mucha gente dice, bueno, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero estar triste. Nuestra cultura de la negación nos dice que la tristeza es algo negativo, que es un sentimiento malo, pero eso no es verdad. La tristeza es algo también necesario en su momento. Nos recordaba Sol en un refrán gallego que dice que el mal tiempo en su tiempo es buen tiempo, ¿verdad? Y de igual manera los sentimientos, aun cuando puedan parecer malos en su momento adecuado, son buenos sentimientos que necesitamos saber gestionar porque van a traer sanidad a nuestras vidas. Y cuando no lo hacemos así, nos perdemos bendiciones de Dios, algunos de los mayores regalos que Dios quiere darte a tu vida. Jesús habló de ello en el Sermón del Monte, cuando dice en Mateo 5.4, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. El consuelo de Dios llega a las personas que se toman el tiempo para expresarle su dolor, aunque sea en las lágrimas, en el llanto. Así que cuando yo me salto del duelo, me conformo con escapar del dolor, estoy perdiéndome la bendición del consuelo de Dios en mi vida. Y eso es algo que yo no quiero permitirme. Yo no quiero perderme ese consuelo, esa experiencia. Y Jesús nos enseña que el consuelo llega cuando nosotros expresamos nuestro dolor a Dios, cuando lloramos delante de Él. Ahora, es importante entender que ese mecanismo de querer escapar del dolor no funciona, además de que es insano muchas veces. Cuando nunca expresas tu dolor, ni siquiera quieres pensar en él, y en vez de eso te lanzas a trabajar o a practicar algún hobby, algún tipo de entretenimiento, a practicar un deporte o a viajar constantemente, y eso se convierte en tu estrategia para enterrar tu dolor, al final tu dolor se las va a arreglar para emerger de cualquier manera. Y aparecerá como una enfermedad psicosomática, cuando no como una enfermedad mental. Pero saldrá a la luz de una u otra manera. Cuando además recurres a cosas mucho más insanas, como las drogas, o el alcohol, o el juego, o el sexo, como un escape para no sentir tu dolor, para olvidarte de todo aquello que te preocupa, estás jugando con fuego, estás moviéndote en una situación extremadamente peligrosa, porque todo este tipo de evasiones tienden a convertirse en adicciones, es decir, en prisiones, en cosas que pueden atar tu alma y destruir tu vida de una forma literal. Por eso, al final lo que ocurre, y quiero que entendáis el mecanismo, es que tú estás recurriendo a cosas que no pueden satisfacer tu necesidad. De tal manera que como no llegan a llenarte, a satisfacerte plenamente, necesitas recurrir con mayor cantidad a volver una y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero que vuelve a dejarte insatisfecho. Y al final lo que ocurre es que la experiencia de vacío y de dolor se agigantan, se acrecientan en tu vida. Lo que realmente necesitas es ese tipo de consuelo que solo Dios puede dar, y que nada ni nadie te puede dar fuera de Él. Por esta razón, es tan importante expresarle tu dolor a Dios, porque nada más puede satisfacer tu necesidad. Cuando expreso mi dolor a Dios, estoy expresando mi dolor al único que puede sanar esa herida. Cuando expresamos nuestro dolor a Dios, esto es lo que sucede, dice el salmista, cuando mi mente se llenó de dudas, alguna otra traducción dice, cuando mi corazón se llenó de aflicción, tu consuelo renovó, que es otra forma de decir, reinició mi esperanza y mi alegría. Dios es el único que puede darte verdadera esperanza, genuino gozo. Por eso, exprésale tu dolor a Dios. Lo segundo que hace Neemías es ayunar. Y esto no tiene que ver, y lo vamos a explicar ahora con algo de castigar el cuerpo, sino la idea es enfocar tu mente, tu corazón en Dios. Joel lo expresa de esta manera. Ahora bien, afirma el Señor, volveos a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Si os dais cuenta, el llamado, lo que Dios quiere conseguir en nosotros es que nos volvamos a Él. Y para ello nos invita a practicar el ayuno, a llorar en su presencia y a poder lamentarnos, expresar lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Volveos a mí de todo corazón. Y eso es lo que pasa cuando ayunamos. El valor del ayuno no está en dejar de comer, sino en envolvernos a Dios con todo el corazón. El ayuno es priorizar tu relación con Dios. El ayuno no tiene nada que ver con un cambio de dieta, sino que es un cambio de actividad que promueve un cambio de corazón. El valor del ayuno no está en lo que no haces, en dejar de comer. Está en lo que haces, que es un volverte a Dios, un enfocarte en Él. El propósito del ayuno no es la negación. De hecho, ni siquiera funciona para conseguir negarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que este tipo de prácticas solo te hacen más orgulloso. Te miras, hoy qué espiritual soy o qué dominio tengo de mí mismo, que soy capaz de ayunar toda una semana o cosas por el estilo. Uno está tan orgulloso de lo humilde que es, que al final te das cuenta de la paradoja, no lo inútil que es. Esto es lo que Pablo le dice a los colosenses cuando escribe, estas reglas, y se refiere entre otras cosas al ayuno, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. No sirven para nada para vencer tu actitud egoísta, egocéntrica o tus malos deseos. No, no sirve en mortificarte para cambiar tu corazón o cambiar tu vida. Por eso no se trata de abnegación, sino de enfocarte en Dios. El valor del ayuno radica en que abre espacio para tener tiempo para enfocarte en Dios. Daniel dice, Y eso es lo que pasa cuando ayunamos, le damos una atención a Dios, podemos dedicar tiempo a buscar a Dios. Y esa es la razón por la que es tan importante. Solo querer tener más tiempo para Dios, solo el deseo de poder enfocarnos en Dios no es suficiente. Muchos de nosotros hemos deseado tener más tiempo para las cosas de Dios, dedicar más tiempo al estudio de la Biblia, a la oración y cosas por el estilo. Y pasan los días, la semana, los meses y todo sigue igual. Porque solo desearlo no hace nada, no marca la diferencia. Solo tener el deseo no va a producir ningún cambio. Tienes que intencionalmente hacer algo para que ese cambio ocurra. Y eso es lo que hace el ayuno. Te permite cambiar el enfoque de tu corazón para darle atención a Dios. Por eso quiero animaros a participar en la semana de ayuno y oración que vamos a celebrar ahora a inicios de febrero, ¿verdad? Y puedes empezar de una forma muy sencilla si nunca lo has hecho. Prescinde de una de las comidas del día. Ahora, si tú eres de los que nunca desayunan, no sirve que digas, vale, no voy a desayunar. Eso es hacer trampa. No, tienes que renunciar a una de las comidas que sí hacías. Y esos 30 minutos, 45 minutos, esa hora que dedicabas a comer, dedícala para enfocarte en Dios. Ora, lee la Biblia, dedícate a meditar en lo que has leído, un ejercicio de tanta importancia, tan transformador y que tan pocas veces realizamos. Meditar es leer una vez y volver a leerlo y pensar cómo significa, cómo lo interpreto, cómo lo aplico y volver a repensarlo otra vez y qué más me puede decir y desde qué otro punto de vista lo puede ver, lo puedo ver e intentar reconocer todo lo que está ahí. Es hacer una labor de cavado, ¿verdad? De estar removiendo la tierra una y otra vez para encontrar el tesoro que está ahí escondido. Medita en la palabra de Dios. Tenga un tiempo para escuchar a Dios. Dios, quédate en silencio. No tienes que hacer nada, no tienes que decir nada. Sencillamente deja que el Espíritu que constantemente te está hablando, pero que lo que ocurre es que muchas veces su voz está silenciada en tu interior por causa de todo el ajetreo, el bullicio, el ruido, las interrupciones, las interferencias que hay en tu vida por todo el estrés que estás viviendo. Bueno, pues ahora acalla todas esas voces. Sencillamente al principio a lo mejor te va a costar, a lo mejor va a ser difícil y solo al final de la semana vas a conseguir estar en tal estado de calma y serenidad que se haga audible la voz del Espíritu en tu interior. Pero dedícate a practicar todo esto, ¿verdad? A enfocarte, poner el foco en Dios. Ahora bien, si tú tienes algún tipo de problema de salud o alimentario por el que no puedes prescindir de ninguna comida, hay otras formas de ayunar. No tienes por qué dejar de hacerlo. Puedes renunciar a las redes sociales por esa semana. No vayas a mirar Facebook ni Instagram. Y todo ese tiempo que dedicas a eso, pues dedícalo a enfocarte en Dios. O puedes apagar tu teléfono una hora y alguno ya está sorprendido, ya ve ojos así como platos diciendo, ah, ¿se puede apagar el teléfono? Sí, hay un botón que cuando lo mantienes apretado un ratito aparece ese menú de apagar y le das y se apaga. Sorprendentemente, alguno está diciendo también, y ya lo sé, no, no, prefiero el ayuno o morirme de hambre que apagar el teléfono, ¿no? Bueno, escoge aquello que mejor se adapte a tus circunstancias. En todo caso, hay muchas maneras de ayunar. Lo importante es que uses ese tiempo que has liberado para enfocarte en Dios como una especie de reinicio espiritual. Dice la palabra de Dios, disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor vuestro Dios. Disponed, haced todos los preparativos, dedicarle tiempo para arreglar todo, para tener este tiempo para buscar al Señor con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Lo tercero que hace Neemías es orar, que no es otra cosa que pedirle ayuda a Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos de oraciones pidiendo ayuda a Dios. Y uno de estos ejemplos es precisamente la oración que Neemías hace en este primer capítulo de su libro. Y en ella nos va a enseñar a través de cuatro pasos cómo pedir ayuda a Dios. El primer paso que da Neemías es reconocer quién es Dios. En lugar de empezar ya con tu problema, enfocado en el problema, comienzas con el que estás buscando para resolver el problema. Escuchad cómo lo hace Neemías en este capítulo 1 a partir del verso 5. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Lo que hace es empezar reconociendo quién es Dios. Fijaos que ora diciendo Dios grande y temible, que es otra forma de reconocer que Él es el Todopoderoso, es otra forma de llamarle por este título, el Todopoderoso. Cuando ores en medio de tu problema, en medio del problema que enfrentas, toma conciencia de que estás hablando con aquel que tiene el poder para transformar tu situación y hacer la diferencia. Y puede que no lo entienda todo, pero yo sé que Dios es Todopoderoso y mi convicción personal es que al fin lo veré. Me identifico plenamente con las palabras de Job. Recordáis su experiencia, ¿verdad? Él era un hombre justo, tenía temor de Dios y vivía bajo ese temor, buscando agradar a Dios en todo en su vida, cuando de repente, sin entender por qué, ni cómo, ni cuál es la causa, toda su vida se ha expuesto a patas arriba. Lo pierde todo, pierde sus ganados, pierde su riqueza, pierde su familia, sus hijos mueren todos, su esposa le maldice y le abandona y sus amigos vienen a ser sus torturadores también, pierde incluso esa relación de apoyo. Y en medio de toda esta crisis, donde él no entiende qué está ocurriendo, ni por qué Dios lo permite, ni cuál es el fin de todo esto, constantemente haciéndole preguntas a Dios acerca de qué sentido tiene esto, dónde estás tú, por qué los malos prosperan y yo que he sido justo, pues estoy en esta situación y los amigos confrontándole, acusándole de que algún pecado habrá en su vida oculto, cosas por el estilo, él está ahí machacado y en medio de todo eso, él se aferra desesperadamente a sus convicciones. Y en un momento determinado, en el capítulo 19, dice, yo sé, lo único que sé, no entiendo nada, no tengo respuestas a todas las preguntas que me estáis haciendo y que yo mismo me hago, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después de desechar hasta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios y lo he de ver por mí mismo, con mis ojos y no otro. ¿Entendés lo que está diciendo? Está diciendo, no lo entiendo, no sé lo que pasa, pero lo que sí sé, aunque me aferro, es que yo sé que Dios, mi Salvador, el que me redime, mi Redentor, el defensor de mi causa, él está vivo, él está en el trono, él está bajo el control y sé que aunque al final se deshaga mi cuerpo en medio de las cenizas, yo he de ver en mi carne a Dios y lo veré con mis ojos y no, no, no va a ser otro que me lo cuente, yo sé que al final voy a ver la respuesta de Dios, voy a ver la gloria de Dios y estoy convencido de que esto es así también en nuestras vidas. Luego Neemías dice, te cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, Dios no solo es el Todopoderoso, es quien más te ama, su amor es inagotable, reconoce cuando ores que Dios te ama mucho más de lo que tú puedes llegar a imaginar y continúa diciendo, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche, pero mira, esto ya no es necesario porque Dios conoce tu situación, él sabe cuál es tu necesidad, sabe por lo que estás pasando, pero cuando tú recuerdas esto en oración, te estás recordando la verdad de quién es Dios realmente y cuando oras de esta manera, enfocándote en el carácter, en la grandeza de Dios, en lugar de solo enfocarte en tus preocupaciones, encuentras nuevas fuerzas porque estás conectando el poder de Dios con la ayuda que necesitas. Pablo le escribe a los Efesios y les dice oro también para que comprendáis el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en él. Mira, la oración no solo es informarle a Dios de tu necesidad, la oración es depender de Dios como el único que tiene el poder para ayudarte en esa circunstancia. Entonces, reconoces quién es Dios, empieza por eso. Lo segundo que hace Neemías al orar es confesar quién es él y Neemías es absolutamente honesto acerca de su realidad y sus propios fallos y aún así va a confiar en la ayuda de Dios. Dice a partir de la segunda parte del verso 6 Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Neemías sabía que una de las razones y no la más importante por la que las murallas de Jerusalén estaban destruidas es porque ellos habían sido desobedientes a Dios, porque se habían alejado de él y Neemías dice yo tengo que ser honesto, yo sé que esto nos lo hemos buscado solos, que estamos en esta situación porque hemos sido egoístas, porque igual que mi familia, yo mismo y todo el pueblo nos hemos apartado de ti y no te hemos seguido. Y quiero decirte que puede ser muy reconfortante poder sentarte delante de la presencia del Señor y decirle mira te confieso mi orgullo, mi egoísmo, mi rebeldía, lo veo todo esto en mi vida en muchos aspectos, sé que también hay otros aspectos donde no soy capaz de reconocerlo pero está ahí presente y quiero confesarte lo que soy porque necesito tu amor y tu gracia en mi vida. La palabra confesar en la Biblia no significa solamente decir lo malo que he hecho sino que literalmente significa estar de acuerdo con Dios y necesitamos estar de acuerdo con Dios en lo que en que lo que él dice que está mal está mal no justificarnos no culpar a otros no decir que me han engañado o que cometí un fallo reconocer no, no he desobedecido he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos pero también necesitamos estar de acuerdo con Dios con la otra parte de la verdad que nos dice primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad confiesas tus pecados pero también confiesas la limpieza de Dios y este tipo de confesión honesta acerca de quién eres tiene el poder de movernos de un lugar de vergüenza o un lugar de culpa a un lugar de fe y confianza en Dios la culpa muchas veces puede ser una gran barrera y el peor tipo de culpa es cuando nos culpamos a nosotros mismos y decimos bueno yo me merezco lo que estoy pasando me lo busqué ha sido culpa mía como entonces voy a pedirle ayuda a Dios esto parece una hipocresía verdad si yo he desobedecido sabiendo que estaba mal y aún así lo hice y ahora tengo el bien en las consecuencias como le voy a decir a Dios que me saque de esta situación pero mira si solo estás buscando lo que te mereces pues no vas a llegar muy lejos porque lo que mereces es solo una cosa juicio pero Jesús vino a decir yo quiero que darte esperanza paz y gracia en lugar de juicio y el poder de esta confesión honesta de no solo decir lo que hemos hecho más sino también lo que Dios ha hecho a favor de nosotros que es perdonarnos limpiarnos de toda nuestra maldad justificarnos declararnos justos no porque seamos buenos sino porque la carga y castigo de todo nuestro pecado se ha visto satisfecho allí en la cruz en la persona de Jesús te permite comenzar a vivir por la gracia inmerecida de Dios y ese es el lugar donde realmente suceden los reinicios lo tercero que hace Neemías al orar es recurrir a las promesas de Dios Neemías encontró en la Biblia una promesa específica de Dios para la situación que estaba viviendo y le recordó a Dios esa promesa mientras oraba leemos en el verso 8 te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés si me sois infieles os dispersaré entre las naciones ¿podemos recuperar las diapositivas? mientras se recupera vale pero si os volvéis a mí y obedecéis mis mandamientos y vivís conforme a ellos entonces aunque os encontréis desterrados en los extremos más lejanos de la tierra yo os volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado así que en lugar de buscar ayuda o esperanza en sus circunstancias o las personas que pudieran ayudarle de alguna manera Neemías buscó y encontró una promesa específica que se ajustaba como un guante a sus circunstancias y confió en la palabra de Dios ¿sabes que hay miles de promesas en la Biblia? hay quien habla de 6, 7, 8, 9 mil yo no las he contado pero sé que son miles de las promesas que hay en la Biblia y estoy convencido de que al menos hay una para la situación que estás viviendo en este momento que Dios ha dado ya una palabra a la que tú te puedes aferrar como un cheque en blanco para que hagas frente a tu situación ahora ¿cómo encontramos esa promesa? bueno pues puedes hacer lo que hizo Neemías buscar en la Biblia a veces va a ocurrir que el espíritu va a poner una impresión en tu mente o en tu corazón y te va a decir algo así como ¿por qué no lees Efesios? o Filipenses o algún salmo y estás leyendo y de repente ahí surge ese texto que parece salir de las páginas de la Biblia y se apodera de tu corazón y ahí está esa promesa de Dios para tus circunstancias otras veces será escuchando un mensaje y de repente pues sientes que Dios está hablando a tu corazón de repente como los que iban hacia Emmaus ¿verdad? y que no supieron reconocer los signos los síntomas pero que a posteriori cuando se dieron cuenta de que habían vivido algo sobrenatural recordaban ¿acaso no ardían nuestros corazones? en el momento estaba ardiendo y no sabíamos por qué pero ahora nos damos cuenta de que era la cercanía de Jesús la que provocó ese fuego en nuestro interior y muchas veces va a ocurrir esto de repente hay un texto que enciende tu corazón y es Dios que te está hablando te está diciendo esto es para ti esto te estoy hablando a ti en medio de toda esta multitud que está escuchando lo mismo que tú pero esto es para ti otras veces será en tu grupo de conexión ahí conversando con otros creyentes y en la conversación surgirá alguna palabra que será esa promesa de Dios para tu vida cuando cuando descubres esa promesa es como hallar ese tesoro escondido en un campo es una experiencia maravillosa algunos conocéis esto que ya he contado en más ocasiones y perdonadme por ello pero cuando yo sentí que Dios me llamaba a dedicar mi vida al ministerio entendiendo que ello implicaba pues renunciar a mi trabajo y dejar mi ciudad para trasladarme a Madrid donde estaba el seminario teológico y pues quería formarme y sabiendo que no tenía los recursos económicos para sostenerme durante los años que duraba la carrera y lo que implicaba pues pagar la matrícula cada año el pagar un alquiler para la residencia el estar pues pagando la manutención los transportes que íbamos a necesitar bueno no teníamos nada para hacer frente a todo esto y teníamos que tomar una decisión y Dios me llevó a vivir una experiencia en la que yo necesitaba desesperadamente su ayuda y entonces me dio una promesa me dijo no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios e inmediatamente seguidamente Dios obró de forma milagrosa en mi vida de tal manera que vi su gloria y esto llenó mi corazón de fe de tal manera que después de hablar con Sole al día siguiente hablé con mi jefe para decirle cuándo dejaba la empresa porque me iba al seminario a estudiar e hice todos los preparativos necesarios para poder empezar el nuevo curso ya en el seminario cuando llego allí al seminario el rector dándonos una clase de Antiguo Testamento nos recordaba como los hebreos inducían el amor por la palabra de Dios en los niños y es que cuando llegaban a la sinagoga les animaban a buscar su versículo personal y ese versículo personal tenía que tener ciertas características tenía que tener algo que ver con su vida y además debía de empezar y terminar con las mismas letras que su nombre cuando yo escuché esa historia un poco más larga que tengo que resumir pues me entusiasmó y yo dije yo también quiero un versículo personal y empecé a leer la Biblia buscando algún versículo que empezara por las mismas letras de mi nombre entendiendo que mi nombre es compuesto y por tanto tenía que empezar por J de Juan y terminar por S de Marcos y estoy leyendo la Biblia buscando constantemente encontrar ese versículo y no encontraba prácticamente ninguno que respondiera a estas características y si en alguna ocasión había alguno pues no decía nada era un versículo de transición que no tenía un contenido específico que me aportara algo de tal manera que pasaron los meses y me olvidé del tema ya pero un día me encuentro leyendo el Evangelio de Juan y en el capítulo 11 llego al verso 40 y entonces me doy cuenta de que siempre que yo recitaba este versículo de memoria omitía las primeras palabras el versículo dice así Juan 11 40 Jesús le dijo no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios y en aquel momento me di cuenta de que empezaba por J y terminaba por S y entonces dije lo encontré fue algo precioso y me di cuenta de que Dios me había dado aquella promesa no sólo para aquella circunstancia que yo había vivido sino para mi vida y es verdad que desde entonces he estado viviendo con esta convicción de que si yo confío si yo creo en lo que Dios me dice Él me va a mostrar su gloria y os puedo decir después de muchos años que ha sido así literalmente que muchas veces me ha llevado a dar pasos de fe que eran humanamente locura y no puedo detallar las cosas algunos las conocéis perfectamente porque me habéis acompañado en estos últimos 30 años pero cosas que eran humanamente locura y que mostraron la gloria de Dios en nuestras vidas permitiendo que nuestra fe creciera y estoy convencido de que esto Dios también lo quiere para ti por eso te animo busca tu versículo personal puedes orar a Dios y decirle me guiarías a tu promesa para mi vida la que tienes para mí me puedes guiar en este reinicio y finalmente quiero terminar ya con la cuarta cosa que hace Neemías al orar y es que pide ayuda específica dice el verso 11 oh señor te suplico que oigas mi oración te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que reime de su favor pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo mirad Neemías quiere reconstruir los muros de Jerusalén hay algo una idea ahí muy bonita que yo percibo al estudiar este capítulo y es un cambio en la mente y el corazón de Neemías él escucha la noticia de que los muros están destruidos y esto le impacta negativamente de tal manera que llora y hace duelo durante mucho tiempo por esta noticia y me imagino que empezó a orar diciendo oh señor fortalece a mis hermanos allí en Jerusalén que ellos encuentren valor darles recursos provee lo necesario para que puedan levantar el muro y en algún momento debió de pensar bueno es necesario que alguien tenga la visión que alguien se levante en medio del pueblo que alguien les anime porque el pueblo perece porque les falta visión y entonces que empezar a orar bueno levanta a alguien entre el pueblo llama a alguien lleva a alguien allí para que los anime y puedan reconstruir a llegar al punto después de meses de oración de decir no señor eme aquí envíame a mí yo quiero ir a reconstruir el muro si tú me has dado esta visión si tú has puesto esta carga en mi corazón entiendo que tú me has elegido para esta misión y entonces él es consciente de que la clave para que él pueda hacer esto radica en que el rey le dé permiso primeramente para dejar sus labores como copero del rey y trasladarse a Jerusalén un cautivo dejarlo en libertad y además que deje de cumplir su trabajo pero en segundo lugar que le permita reconstruir las murallas y esto no era tan fácil porque había el riesgo de que una vez reconstruida las murallas el pueblo se viera fuerte y quisiera rebelarse contra el rey Artajerges de hecho Sambalat el enemigo de enemías le va a acusar de que él quiere hacerse rey de Jerusalén y por eso está reconstruyendo las murallas para rebelarse o ponerse al rey Artajerges así que ora a Dios te pido te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo y notáis lo específico de su oración en la que incluso le pone fecha a la respuesta él le dice te suplico que hoy que hoy me concedas éxito ese era el día en el que enemías iba a hablar con el rey y por tanto necesitaba que ese día Dios obrara el milagro notáis como Elías pide específicamente lo que necesita cuando lo necesita y para qué lo necesita muchas veces cuando nosotros oramos es como que tratamos de no comprometer mucho a Dios ni a nosotros mismos y pedimos cosas de una forma totalmente ambigua si nosotros tuviéramos que hacer la oración que hizo enemías me imagino que haríamos una oración como la siguiente señor me gustaría ayudar a reconstruir los muros de Jerusalén pero necesito que el rey me dé permiso te pido que pongas en su corazón el deseo de favorecerme si no es ahora pues más adelante cuando tú quieras si no es a mí pon esa carga en otra persona y envía a alguien a reconstruir el muro y si no quieres que el muro sea reconstruido pues también está bien en realidad que se haga tu voluntad de esta manera ocurra lo que ocurra no vamos a decir que Dios no nos ha contestado nuestra oración pero Dios quiere que seamos específicos al orar que le digamos lo que deseamos o lo que necesitamos para que cuando Dios lo haga pueda reconocer que Él lo hizo que sólo Él lo pudo hacer y esto fortalezca tu fe como nunca antes quisiera desafiaros a implicaros en este reinicio yo sé que muchos han renunciado ya a hacer buenos propósitos al principio del año y nada esto no funciona algunos aún perseveran y al principio del año anotan alguna cosa en una lista de cosas que quieren cambiar o adoptar en este año y que a una fecha como la de hoy 15 de enero ya han desistido ya se han visto frustrados pero quiero animaros a que no os deis por vencidos a que no os conforméis con la mediocridad que no os conforméis con seguir tristes que no os conforméis con seguir cargando soportando resistiendo sino que podáis levantaros sobre vuestros pies y brillar en el mundo hay pocas cosas que el mundo necesite más que vuestro gozo que vuestro entusiasmo porque esto es contagioso el mundo necesita esperanza pero no te van a creer si tú dices que la esperanza está en Jesús Él puede cambiar tu vida no lo van a creer le sonará lenguaje religioso y te dirán estoy cansado de palabras porque solo son eso palabras tienen que llevar el sello de tu vida y tu vida tiene que ser aquello que los otros puedan leer y eso les hablará poderosamente tienen que ver en ti un gozo indescriptible una confianza férrea algo que provoque en ellos el deseo de decir yo necesito yo quiero lo que tú tienes no sé lo que tienes pero yo lo quiero en mi vida y para eso tienes que salir de ese estado de postración de conformidad de sufrimiento de tristeza recuperar el gozo de la salvación volver al primer amor apasionado y radical no te conformes con menos que esto no te rindas por muchas veces que caigas no te rindas porque los que esperan en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán esa es la realidad no son nuestras fuerzas será la fuerza del Señor en nosotros las que nos darán la victoria y quiero animar al equipo de intercesión a que pueda venir aquí al frente y amaros a que si alguno de vosotros está sintiendo necesidad de que Dios produzca este reinicio en sus vidas que necesitas nuevas fuerzas porque las tuyas están agotadas estás sin pilas ya estás sencillamente arrastrando los pies y no puedes más si necesitas nuevas fuerzas pídeselas al único que puede darte nuevas fuerzas vamos a estar orando y mientras el equipo de intercesión está aquí para que todo aquel que quiera pueda sumarse a ellos para pedirle al Señor oramos Padre te ofrezco ahora mismo en medio de las circunstancias que estoy enfrentando mi alabanza por lo que eres eres un Dios grande y maravilloso eres más grande que cualquier problema que pueda enfrentar al inconsciente de tu amor inagotable de tu fidelidad que eres un Dios que siempre cumples tus promesas Padre Padre te confieso mi pecado mi orgullo mi egoísmo y te doy gracias por el perdón que tengo en Cristo y en base a ello pido tu ayuda te pido que me guíes en la búsqueda de una promesa a la que aferrarme y también Padre te suplico que me ayudes en este problema que tengo y ahí puedes decirle cuál es ese problema particular que tú estás enfrentando ayúdame a empezar de nuevo a recuperar ese primer amor radical te pido que sigas trabajando en mi vida porque te necesito y oro en el nombre de Jesús Amén